Bueno, hola con todos, mi nombre es Víctor Vich, soy peruano y voy a presentar una ponencia titulada Noticia Última, los nuevos lenguajes de la memoria. Es una ponencia que intenta comentar las obras de tres artistas, tres artistas jóvenes, bueno, jóvenes entre comillas, me refiero a tres artistas que no vivieron directamente la época de la violencia política, o mejor dicho, que cuando ocurrió la violencia, cuando la violencia estaba terminando, ellos eran muy, muy niños y por lo tanto ninguno de los tres tiene recuerdos directos de esa época. Sin embargo, bueno, como ustedes saben, la violencia en el Perú empezó en el año 80, es una violencia, digamos, distinta a las violencias clásicas que ocurrieron en las dictaduras latinoamericanas, porque esta es una violencia que surge de un grupo terrorista que literalmente se atenta contra la población y que mata a los capesinos y a los más pobres. Un grupo fundamentalista, Sendero Luminoso, que literalmente se enfrenta contra la población. El Estado tiene que intervenir y esa intervención del Estado termina siendo absolutamente desastrosa y criminal, es decir, el Estado imita las prácticas de Sendero Luminoso y entonces se produce prácticamente una guerra que va a durar por lo menos doce años, si no veinte. Bueno, el punto es que como en toda América Latina, como en todo, el arte va a ser una manera de simbolizar lo ocurrido, de procesar, de intentar, digamos, construir imágenes que puedan producir algún tipo de inteligibilidad sobre una realidad tan complicada. Sobre la época de la violencia se han producido un conjunto de discursos políticos, históricos, pero en el Perú no hay consenso, es decir, más bien, digamos, lo que se impone es el discurso heroico de las Fuerzas Armadas, el discurso salvador, que es en última instancia un discurso negador de la verdad de lo ocurrido. La escena plástica local ha sido una que no ha parado de intentar simbolizar ese periodo, como decía, para generar espacios de visibilidad. Estos artistas que voy a comentar son artistas que intentan, digamos, representar la violencia a partir de los elementos con los que cuentan, ¿no? Es decir, utilizando, digamos, sus propios imaginarios o utilizando los discursos de su propia generación. Es decir, todos ellos en entrevistas comentaban que los miembros de su generación, sus compañeros de clase, no sabían, no hablaban de la violencia como algo, digamos, como algo que hubiera ocurrido en otro país. Y entonces la estrategia de ellos ha consistido, o ha consistido en algunos casos, ¿no? En utilizar herramientas de la cultura de esa generación para con esas herramientas producir un discurso sobre el pasado, ¿no? Entonces se trata de traducir, ¿no? Se trata de traducir hechos de la historia con nuevos lenguajes y nuevos signos plásticos. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla. Y este es el título, noticia última. Y la primera artista que quiero mostrar se llama Claudia Martínez. Claudia Martínez estudió, es egresada de grabado de la Universidad Católica y, digamos, su obra hoy en día es una obra muy importante, muy conocida y quiero comentar una serie que ella produjo que se llama Invisible, ¿no? Que la produjo en el año 2007 y que lo que ustedes están viendo ahí es el mapa del departamento de Ayacucho. El departamento de Ayacucho es la región donde surgió Sendero Luminoso. Y si ponen más atención al detalle de la imagen, van a ver que en ese mapa aparece la figura de una mujer campesina enseñando una pequeña fotografía. Estas imágenes, ¿no es cierto?, han sido construidas punzando, ¿no es cierto?, punzando con una aguja, ¿no?, las cartulinas blancas y haciendo puntitos, puntitos, muchos puntitos para, digamos, por un lado cortar el departamento de Ayacucho y, por otro lado, para, digamos, imprimir o marcar la fotografía de esta mujer, ¿no? Entonces, se trata de una imagen, digamos, que intenta construir, ¿no?, una imagen silenciosa, ¿no?, que es difícil de observar y que va a funcionar efectivamente como una metáfora de la dificultad de la memoria, ¿no? Más aún, ¿no es cierto?, se trata de una propuesta casi performativa, ¿no?, que consiste en volver a escribir la violencia política, en intentar reproducirla, ¿no es cierto?, y punzando sobre el papel, intentar reproducirla dolorosamente para mostrar de manera, digamos, espectral su invisibilidad inmediata, ¿no?, lo que vemos en este trabajo es efectivamente que la memoria es una acción, ¿no?, y que el acto de punzar la cartulina con una aguja también es una manera de exorcizar lo sucedido, ¿no?, pero en realidad las imágenes, ¿no?, bueno, fíjense esta, bueno, acá está el detalle, ¿no?, en realidad las imágenes no apuntan tanto a representar lo sucedido, ¿no?, sino más bien a neutralizar todo intento de desentenderse del pasado. Esta es una propuesta visual que demuestra que la memoria es un acto, ¿no es cierto?, muchas veces violento y doloroso, y que la memoria requiere de coraje para ser asumida, ¿no?, las imágenes afirman que la memoria debe construirse a un precio alto y nada placentero, ¿no?, me explico más, ¿no?, recordar implica siempre violentar una hegemonía, producir un conjunto de disrupciones que interrumpan una fantasía dominante, recordar, de alguna manera, implica entrar en disputa sobre una narrativa, y lo que hacen estos grabados, una narrativa oficial, y lo que hacen estos grabados es reproducir literalmente las heridas silenciadas por la violencia y, digamos, hacerlas más visibles, ¿no?, estas imágenes son hechas en páginas en blanco, pero no se marean completamente en el vacío, y más bien intentan sacar a la luz algo fundamentalmente invisibilizado. Pero no se trata, en realidad, solo de llenar un vacío, de llenar un vacío, sino, por el contrario, de representar una ausencia, que en este caso se representa como una, o se revela como una presencia fantasmal, ¿no? Entonces, en realidad, en esta obra, no vemos exactamente, esto no es exactamente una obra, esta serie no es exactamente una obra, sino un trabajo, un proceso de producción. Como espectadores, nos confrontamos ante un tipo de objeto que activa una reflexión sobre su propio proceso constitutivo, sobre la producción del mismo objeto, ¿no? Jomi Bhabha, digamos, propuso la categoría de mimesis como una categoría para enfatizar el acto de repetición. El acto de repetición acá está en que estas imágenes, esta que estoy mostrando, la anterior, ¿no?, son fotografías periodísticas que el artista vuelve a reproducir en la cartolina, usando, como he dicho, con la punta de una aguja. Y entonces, Bhabha explicó que repetir es un acto ambivalente, porque no consiste en reproducir el original, sino que la repetición puede entenderse como un acto mucho más de resistencia que como reproducción pura del poder. De hecho, la violencia es aquí algo que se mimetiza. Estos grabados la reproducen, pero también la desocultan. Sus imágenes funcionan como un remedio, pero al mismo tiempo se intenta deconstruir toda forma de agresividad. Hay algo aquí que es muy difícil de mirar, ¿no? Y algo que tiene que ver con la pregunta, al poner Ayacucho ahí, o este de acá, que es el departamento de Apurímac, algo que tiene que ver con que la verdad de la violencia está en las historias locales, y que si miran las historias locales, no podemos entender realmente lo ocurrido. Es decir, las historias locales deconstruyen las grandes narrativas oficiales sobre las cuales se cuenta la violencia. Aquí la memoria es una marca mínima, ¿no? Aquí la memoria es un discurso que horada, literalmente, el discurso oficial y convoca aquello del pasado que se ha vuelto espectral o invisible. Estos grabados son la apuesta por dejar una marca, por la escritura, como producción efectiva de una marca, ¿no? Son una afirmación de la memoria, pero también, o sobre todo, son la representación de una ausencia o de un vacío. Todos estos grabados copian algo, pero dichas copias nunca representan al original. Hay algo nuevo que quieren capturar y que emerge de una manera desequilibrante. Eso que emerge es la verdad de la historia como hueco, como vacío, como pulsada, como orificio. Muy bien. El segundo artista que quiero presentar se llama Santiago Quintanilla. Santiago Quintanilla nació en 1983 y dice que sus recuerdos de la violencia son casi mínimos. Sin embargo, él se ha sentido, se sintió profundamente interpelado por lo que le contaban sus padres y por, digamos, los discursos que circulan en la cultura nacional y se propuso construir una obra a partir de las técnicas y la apuesta por la búsqueda del archivo, ¿no? La búsqueda del archivo como un lugar a partir del cual se pueden producir algunas claves que permitan reconstruir la historia y reconstruir algo de la verdad. Y entonces lo que él va a hacer es coleccionar, seleccionar, digamos, buscar y seleccionar un conjunto de portadas periodísticas que daban cuenta de los hechos más dramáticos que sucedían en el Perú del momento. hechos, digamos, significativos de matanzas, de coches bomba, de asesinatos, secuestros, etcétera, ejecuciones extrajudiciales. Y él va a buscar en los archivos las caráctulas de los periódicos más importantes y los va a intervenir, esas caráctulas las va a intervenir, ¿no?, con las imágenes de los cómics que leían en su generación. Especialmente cómics que fueron muy populares, como, por ejemplo, los cómics de Frank Miller o los cómics de Katsuhiro Otomo, ¿no es cierto?, Akira o Sin City del primero. Y entonces se trata de presentar la imagen de la época de la violencia como un escenario apocalíptico o post-apocalíptico. Y demostrar o proponer que el horror de la violencia peruana fue similar al conjunto de representaciones que aparecen en muchos de los cómics que leían en su generación. Entonces, los cómics ya no pueden ser entendidos como un simple producto de la ficción, sino casi como el soporte de la realidad, ya que la propia realidad ha comenzado a parecerse a ellos. Las imágenes introducen, sin duda, un comentario crítico, ¿no es cierto?, sobre las relaciones entre realidad y ficción, y es ahí donde Quintanilla realiza toda su propuesta estética, ¿no? Por ejemplo, fíjense esta imagen, ¿no? Fíjense esta imagen que dice el terrorismo volvió a mostrar su cobardía, ¿no? Es la presencia de un coche bomba en el medio de la ciudad. Y la palabra lump, ¿no es cierto?, intenta capturar la atrocidad de la violencia, ¿no es cierto?, intenta mostrar algo que en ese momento no tiene palabra, algo de la violencia no tiene palabra, algo de la violencia no se traduce a lo simbólico, algo de la violencia se queda en una pura interjección que destruye los lenguajes a partir de las cuales podemos inteligir, ser, digamos, revelada. Y lo que vemos acá es el contraste entre el titular, la palabra que da cuenta del hecho, y la imagen del cómic con este boom, ¿no es cierto?, que desestabiliza todo relato que intente representarlo. O este otro, ¿no es cierto?, también de otro coche bomba, en una calle muy famosa que se llamó la calle Tarata, y en donde la palabra Tarata, Tarata, se expande como un eco, desestabilizando toda la imagen, y con un niño que sale corriendo para mostrar el horror de la explosión, del pánico del intento, ¿no? La siguiente imagen es un titular, luego de la matanza, que hubo una matanza en una cárcel, una matanza que propició el gobierno, que hizo el gobierno, específicamente el gobierno de Alan García, de hecho, Alan García estaba siendo procesado por esta matanza de derechos humanos, este juicio no había terminado, este juicio se había reabierto pocos meses antes de que él se suicidara. Y cuando ocurrió esa matanza, de la cual probablemente él era responsable, él fue responsable, él salió con un discurso de inocente, y dijo esta frase muy famosa, o se van todos los responsables o me voy yo. Y, por supuesto, como en los países latinoamericanos suele ocurrir, nunca se ubicaron a los responsables, y, por supuesto, tampoco él se fue, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es este titular intervenido con otra imagen del Cormi, y, además, esto tiene un discurso profundamente irónico, porque este grabado fue hecho en el año 2008, cuando Alan García, de manera increíble, fue elegido como presidente de la República por segunda vez. O este titular, o este grabado, tremendo, ¿no es cierto?, sobre una famosa matanza en Barrios Altos, en una pollada, en una fiesta popular, en donde, digamos, lo que vemos, es el mismo procedimiento, o este, de el caso de una fosa con un de estudiantes, que se llama el caso Cantuta, y que es el caso por el cual Alberto Fujimori, otro presidente de Perú, estaba hoy preso. Fujimori está preso porque se descubrió que este atentado, este masacre, este asesinato de nueve estudiantes, fue directamente dirigido por el servicio de inteligencia y por la presidencia de la República, Alan García, Alberto Fujimori aparece como el actor de diálogo. Y se descubrió que efectivamente esos cuerpos eran los estudiantes porque encontraron estas llaves ahí en el bolsillo de uno de ellos que era justamente la llave de uno de los casilleros de la universidad. Entonces fueron a la universidad y la llave abrió. Cuando la llave abrió, la prueba, era la prueba contundente de que esos cuerpos que estaban incinerados y que eran irreconocibles eran los cuerpos de los estudiantes. Y aquí, digamos, aparece la reproducción de una foto que es la entrega de la llave a la mano del fiscal y Gustavo Urtis, un científico peruano muy importante, ha leído esta imagen como lejos, digamos, como un diálogo con la imagen del ángel de la capilla sestina en donde las dos manos lejos de producir vida, la vida de Dios hacia Adán, estas manos se han vuelto el signo más salvaje del horror y de la violencia. O tenemos estas otras en donde, digamos, ya se produce una una influencia entre la violencia política, la crisis económica y, digamos, el deterioro absoluto del Estado o, finalmente, la respuesta autoritaria del golpe del Estado que anunció Fujimori. ¿No? Y entonces, lo que tenemos en la primera imagen es la intersección de Condorito, Plaut, ¿no es cierto? En el medio de las nuevas medidas económicas en donde, digamos, los precios subían de una manera exorbitante. como ustedes saben, ¿no? Plaut es una intersección que se utiliza para subrayar una situación absurda o un desconcierto del personaje, ¿no? Y con esto siempre se cae cuando dice Plaut. Y entonces, la imagen sostiene que dichas medidas económicas tumbaron a los ciudadanos de la misma manera en la que ocurría con el cómic. Plaut aquí es ese Plaut, es aquí unidad, pero también un gesto de protesta. O, por ejemplo, ¿no es cierto? Esta imagen, ¿no? En donde se representa el golpe de Estado, ¿no es cierto? Con una fuerza, con un tanque y con una expresión también sacada de los cómics, Morón, ¿no es cierto? Que el padre con todo lo existe. Entonces, de lo que se trata en el proyecto de Quintanilla, al igual que en el de Claudia, es regresar a la fotografía periodística, regresar a los archivos, pero no porque esos archivos atesoren la verdad de la historia, sino porque interviniéndolos con otras fuentes, con otros lenguajes, algo de la verdad se revela, o mejor aún, algo de la verdad puede volverse más persuasiva. Si antes los archivos guardaban los secretos del Estado, hoy es el discurso del arte el que se apropia de los archivos para construir desde ahí un nuevo poder narrativo. En estos grabados de Santiago de Quintanilla, como hemos dicho, desaparecen las fronteras entre la ficción y la realidad para mostrar sus mutuas determinaciones y sus profundas implicaciones políticas. Todas estas imágenes muestran cómo la realidad y la ficción compiten por parecerse y cómo muchas veces es la realidad la que limita la ficción. ¿No? Lo que vemos acá es cómo se construye la oposición y cómo realidad y la ficción se han vuelto poco distribuibles y son cómplices entre sí. Y el tercer artista que quiero mostrar se llama Rudolf Castro y él trabaja con juguetes. ¿No? Nuevamente la pregunta es la misma. ¿Cómo la memoria procesa lo sucedido? ¿De qué manera, de qué mecanismos podemos valernos para instalar nuevos sentidos frente al pasado? ¿De qué manera una generación que no vivió directamente la viviencia, que no la recuerda, puede representarla con las herramientas que tiene? Y entonces se trata de construirle un sentido al pasado, darle la visibilidad, ¿no es cierto? A partir de lo conocido y familiar. Pero lo conocido y familiar va a cumplir como lo siniestro. Entonces lo que tenemos acá, por ejemplo, es una obra que se llama Comisaría de Palca. una comisaría local de policías, una estación de policías que fue destruida por sendero numeroso con un coche bomba. Y entonces lo que tenemos acá es la imagen de esa comisaría construida con piezas de Leo, la comisaría digamos en su versión diaria y una segunda imagen la misma concebida en su versión destruida luego del coche bomba. Entonces lo que tenemos es la muestra de dos momentos que lo que no tenemos es el acto mismo de la violencia. El acto mismo aparece como un acto irrepresentable, aparece como un acto oculto. Pero no solo eso sino que esta comisaría es hecha con piezas de Leo rojas y blancas que en ese sentido dialogan ¿no es cierto? Están metaforizando la imagen del Perú y por lo tanto la comisaría de Palca no es solo la comisaría de Palca sino es una metáfora una alegoría del país en general ¿no es cierto? Y entonces este grabado está jugando con digamos producir una imagen completa de lo que fue bueno una imagen digamos de lo que fue de cómo quedó el país después de esos 20 años de violencia ¿no? Es decir hay un juego aquí entre lo particular y lo total ¿no? La segunda imagen se llama 4.644 4.643 esta imagen utiliza unos juguetes conocidos en su generación los juguetes de Playmobil ¿no? en donde lo que tenemos son caballeros medievales jugadores de fútbol bomberos pilotos pero en este caso el artículo el artífice perdón no no los ha mostrado solamente con su identidad propia del juego sino como campesinos hayacuchanos fusilados en 1984 por las fuerzas armadas y entonces lo que tenemos nuevamente es el momento posterior a la matanza y no el acto mismo ¿no? lo que tenemos es un componente a la imagen presenta de una manera absolutamente siniestra y perturbadora ¿no? en la imagen de esto conocido este juguete conocido que sirve para presentar algo desconocido ¿no? tenemos cuatro personajes uno que está mirando con su cara de juguete sonriente y una manera perturbadora probablemente también está muerto y la muerte de nosotros tres que está boca abajo y no podemos mirar el rostro ¿no? las sombras de los personajes están ahí para ensuciar la imagen y simbolizar la muerte entonces lo que tenemos es que estos objetos las piezas de lego o los juegos de playmobil exponen su lado siniestro entendido como una perturbación de lo que es familiar y propio ¿no? o finalmente esta obra que se llama 12 litros de no agua en lo que esta muñeca ¿no? es un elemento es un objeto nuevamente siniestro y perturbador ¿no es cierto? en donde lo que vemos es que ella está situada ante una especie de peligro fantasmal ante una sangre chorreada por delante de ella con una sombra intensa delante vemos que su vestido está abierto vemos un agujero rojo en el medio de su espalda no sabemos qué es lo que la lo que la sombra proyecta si es su propia sombra o está también desangrándose a efectos de la violencia no sabemos bien de qué surge de dónde viene ese orificio rojo y lo que vemos es una gran desolación una gran desolación que envuelve la imagen en una atmósfera gélida que también de alguna manera imprime una cierta componente estático aterrador ante lo sucedido la muñeca está sola al parecer nadie va a acercarse y está contemplando como decía algo que no sabemos qué es pero que parece un chorro de sangre un muerto adicional bueno entonces estos son tres artistas que como decía reproducen intentan construir nuevas narrativas de la violencia nuevas formas de simbolizarla más aún nuevas formas de entenderla a partir de los lenguajes plásticos Gustavo Montes y yo curamos una muestra en el Perú con estos tres artistas y la denominamos anamnesia anamnesia es una categoría que viene de la tradición filosófica helénica y que digamos nombra algo que uno recuerda sin haberlo vivido directamente digamos una especie de herencia arcaica una especie de herencia del recuerdo que se transmite de una generación a otra y que me parece nos parece nos pareció que estos artistas realizan con mucha contundencia en las disputas por la memoria en las disputas por la visibilidad de la historia que va la escena política y la escena plástica del Perú actual me quedo ahí muchas gracias gracias